hola como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo de jardín lovers bienvenidos a todos nuestros amantes del jardín como les he dicho en el vídeo anterior esta semana vamos a tener dos vídeos y el de hoy va a tratar un tema que definitivamente si somos amantes a las plantas hemos tenido que ver con él alguna vez y es la cochinilla esa maldita plaga que todos odiamos y que definitivamente en alguna ocasión hemos tenido que combatir con ella y muchas veces no sabemos cómo y perdemos plantas entonces hoy vamos a ver cómo prevenir la y una forma orgánica de combatirla y una forma química cuando ya definitivamente no tenemos otra solución entonces comencemos bueno acá tengo conmigo una suculenta y una amiguita que dejó que le diera cochinilla o le afectó esta plaga y no sabe cómo combatirla entonces hoy vamos a hacerle el tratamiento a esta suculenta para empezar con todas las suculentas que tengan cochinilla lo primero que debemos hacer es cambiar el sustrato porque porque la cochinilla normalmente ataca a las suculentas que se encuentran estresadas un poquito enfermas o débiles y les gusta mucho cuando el sustrato tiene mucha sequedad o sea pasa mucho tiempo sin riego ya que principalmente pone sus huevos en las zonas de los tallos más pegados al sustrato entonces si entre más seco esté pues más fácil se le hace para reproducirse la cochinilla algodonosa tiene este nombre pues por su apariencia es un bichito de forma ovalada que tiene como por decir unos pelitos un recurrimiento blanquito que parece sedita por eso tiene apariencia al algodón y es un insecto que lo que hace con la planta es absorber la savia o la sábila de la planta hasta que la mata si no lo controlamos entonces vamos a empezar a hacerle lo primerito a esta suculenta que será cambiarle el sustrato entonces al sacar la planta podemos ver lo que les decía les gusta las plantas que tengan el sustrato muy seco porque entonces así a ellos les queda más fácil introducirse en la tierra y colocar los huevos en la raíz muchas veces cuando retiramos el sustrato podemos ver a la cochinilla en la raíz por ejemplo acá hay una linda preciosa e indeseada cochinilla he visto que muchas veces las personas les preocupa botar el sustrato o la tierra porque a veces tienen muchas plantas afectadas bueno esta tierra en teoría se podría volver a fumigar pero yo personalmente no la usaría porque me parece que sería uno arriesgarse a que la cochinilla vuelva a surgir en la planta cuando de pronto ya hayamos combatido por tiempo con ella entonces es mejor sacrificar un poco de sustrato que después sacrificar la salud de la planta entonces debemos retirarle la mayor cantidad de tierra posible o de sustrato miren aquí la raíz quedó desnuda siempre sin sustrato así debe quedar también debemos asegurarnos de quitarle la tierra a la maceta y lavarla desinfectarla si es posible para evitar tener cualquier contacto con así sea un huevito minúsculo listo te ha quedado la maceta limpia bueno entonces es importante retirarle todo el sustrato y como les había dicho esta plantica tiene las características que le gustan de la cochinilla porque estaba débil le falta el sol y eso se puede ver porque sus hojitas están hacia abajo entonces lo primero que hay que hacer es retirar la planta o separarla de todas nuestras otras suculentas para evitar que se contagien pues esta es una plaga que se contagia muy fácilmente a todas nuestras otras suculentas lo siguiente el sustrato y lavar la matera luego vamos a retirarle todas las hojitas hacerle una limpieza por así decirlo porque las cochinillas se pega a eso y ahora sí entonces vamos a retirar todas estas hojitas que están secas toda la basurita que la suculenta va botando por eso es importante estarle haciendo mantenimiento a nuestra suculenta retirarles las hojitas o la maleza que veamos porque de ahí es donde se pega la plaga podemos ver que a quitarle eso pues se ve que en la basecita tenía mucha cochinilla debemos a quitarle todas estas hojitas como podemos ver esta pues como está un poquito descuidada tiene muchas hojitas que retirarle debemos hacerlo con cuidado y también si vemos que de pronto hay alguna hojita que sea verdecita pero está muy invadida también debemos quitársela vamos a hacer lo mismo entonces con todas todas las partecitas de esta suculenta para poder retirar totalmente de donde se pega la cochinilla muchas veces algunas personas cuando ven a una plantica afectada con honguitos o con plaga la separan del jardín y se les olvida y a veces prefieren hasta botarla y comprar una nueva pero no recordemos que en las planticas son como por decir así nuestros bebés o sea somos responsables de la salud y el cuidado de nuestras planticas o por lo menos así lo siento yo que son como mis pequeñas como mis bebés entonces mientras que la plantica tenga alguna salvación o alguna forma de hacerle algo intentémoslo no la demos por perdida porque ellas van a crecer mucho cualquier cosita que hagamos por la salud de ellas miren toda la cantidad de hojitas secas que le salió a esta plantica por eso qué pecado se encontraba la condición en la que estaba esto lo tenemos que botar junto con el sustrato y colocarlo lo más lejos posible de nuestras otras plantas bueno la forma para combatir la cochinilla orgánicamente es con la mezcla de agua con agua esa mezcla yo ya se las enseñé a hacer en el vídeo de cómo combatir los hongos le voy a dejar la pestañita por aquí para que lo puedan ver entonces lo que hay que hacer es tener la mezcla de ajo con agua y rociar toda la planta incluyendo la raíz y importante por debajo voltear la suculenta y por debajo esto lo podemos hacer con la plantica así cuando le vamos a sacar el sustrato o ya plantada la podemos hacer durante cinco días seguidos y si la cochinilla todavía no se ha quitado podemos esperar dos días o sea cinco días de tratamiento dejar descansar dos días y volver a hacer el tratamiento cinco días si la cochinilla es muy poca y apenas está empezando a atacar a la suculenta es probable que sirva este remedio bueno entonces esta sería la forma para combatirla y prevenirla ya que como sabemos el agua con ajo funciona como insecticida y también ayuda a prevenir los hongos entonces es una agüita que deberíamos tener en nuestro jardín otra forma es con alcohol al 70 por por ciento claro que ésta es un poquito de más cuidado porque porque al utilizar el alcohol al 70 por ciento en nuestras suculentas podemos correr el riesgo de que se quemen por eso no podemos utilizar el alcohol en todas nuestras suculentas las suculentas que tengan pruina que es este polvito blanco que se les pone encima las algunas de nuestras suculentas no le debemos aplicar alcohol porque se pueden manchar o quemar entonces esta es una especie que resistente y como vemos pues sus hongos no tienen pruina entonces lo que podemos hacer es tomar el alcohol en unas personas como éste igual que con el agüita con ajo rociarlo rociar nuestra plantica esperar a que se seque y importante cuando hagamos esto no exponer la planta al sol porque se quema entonces lo tenemos que hacer en las horas de la tarde donde ya no haya sol o en las horas de la noche también si pronto nos da un poquito de miedo dejar nuestra plantica así lo que podemos hacer es dejarla actuar por dos horitas que va a ser esto cuando nosotros aplicamos el alcohol la cochinilla se va a desesperar y va a empezar a salir de los rinconcitos de nuestra suculenta entonces con un copito lo que vamos a hacer es empezar a limpiar toda la cochinilla que veamos que empieza a salir con mucho cuidadito vamos a empezar a limpiarla con mucho cuidado porque puede pasar esto y lo que hace el alcohol es como decir así quemar a la cochinilla y la va a matar entonces éste también puede ser un remedio entonces aquí llevamos dos formas la tercera es la que es la definitiva la que después de haber intentado muchas otras cosas ya veamos que definitivamente la planta no tiene otra solución y es la que menos me gusta usar pues no me gusta mucho químicos en mis plantas pero hay momentos en que toca y es con insecticidas este insecticida se llama target y combate a la cochinilla de una forma muy peculiar lo que hace este insecticida es que al rociarlo en nuestra planta la planta asimilar rápidamente los componentes los dos componentes de este insecticida es decir lo absorbe y entonces cuando la cochinilla inserta su pitillito o su boquillita por así decirlo en la en el tallo de la planta para absorber la savia se envenena su sistema nervioso y muere entonces esto es algo que definitivamente sirve de forma radical para terminar con esta plaga la cochinilla también puedes utilizar el jabón potásico junto con el aceite de neem o también puedes utilizar otros insecticidas que sean a base de citronela si vives en colombia puedes encontrarlos en home center tierra agro en las agropecuarias o en los viveros en algunos viveros suelen vender esta presentación de el insecticida para no comparar el tarro grande y en realidad esto rinde mucho porque porque simplemente es utilizar la medida bueno dependiendo del insecticida que uses por ejemplo este en nada más media tapita de esta aproximadamente 2.5 centímetros en un litro de agua lo mezclas entonces yo voy a mezclarlo aquí en esta agüita ya no tiene la agüita de ajo entonces lo que vamos a hacer es mezclar la medida según el veneno en nuestra agüita tenemos que tener mucho cuidado con estos venenos cuando los estemos manejando pues preferiblemente usar guantes pero yo nunca los uso y tener cuidado de no llevarnos las manitos a los ojos o a la narizita la boca bueno vamos a mezclar esto bien y vamos a rociar la planta incluyendo las raíces como les decía hacerlo en la raíz y por debajo de las hojas entonces ya después de haber aplicado el veneno en toda nuestra suculenta lo último que quedaría por hacer es volverla a plantar en un sustrato limpio y nuevo dependiendo del veneno que usemos pues va a ser el tiempo del tratamiento hay algunos que se deben aplicar dos días seguidos otros 5 otros solo 3 este por ejemplo se debe aplicar durante 4 días seguidos y volver a repetir a después de los después de pasados 3 días y no se ha acabado la placa mientras que hagamos todo este tratamiento la planta debe seguir separada de todas nuestras otras plantas hasta que nos aseguremos de que la planta está sana entonces yo acá voy a proceder a llenar la materita en otros videitos les he mostrado el sustrato que uso pero por encima les digo es tierra de capote que es una tierra orgánica con cascarilla de arroz y gallinas es lo que suelo usar bueno y así al final quedó nuestra suculenta después de hacerle el tratamiento es importante que durante los 5 3 días que dure el tratamiento pues intentemos no regar la suculenta encima de ella de pronto un ladito si se puede pero encima de ella no porque lo que vamos a hacer es enjuagarle el veneno o el tratamiento que le estemos haciendo de seguro si pones en práctica estos consejos pues vas a evitar tener esta plaga en tu jardín recuerda que bueno que nosotros no somos expertos pues intentamos compartirles lo poquito que hemos aprendido en nuestra experiencia con nuestras plantas y los resultados que hemos tenido han sido positivos por eso queremos compartírselos se me olvidaba un detallito importante se nos ocurrió a mi esposo y a mí tener en nuestro canal por decirlo así una sección pequeñita en donde vamos a destacar un comentario de cada vídeo o sea del vídeo anterior vamos a destacar un comentario que nos parezca que aporte algo que dio un buen consejo que sea útil para que todo el resto los veamos por ejemplo en estos días logré ver uno que me pareció muy interesante diana león habló acerca de que en el lugar donde ella está no es fácil conseguir el sustrato que recomendé para los santurios que es un vídeo que les ha gustado mucho y magda díaz le recomendó lo siguiente puedes utilizar coco seco humedecer toda la noche la cáscara de coco y al otro día y al otro día haces pequeños trozos y los mezclas con el sustrato o acerrín muy bueno me pareció una buena alternativa a la que le dio magda pues ella la suscriptora anterior vive en un lugar de como de costa y no es fácil conseguir el tronquito descompuesto me gusta mucho eso en nuestra comunidad que nos ayudemos entre todos como les he dicho antes yo no pronto sepa todos los consejos pero entre todos nos podemos ayudar entonces queremos seguir esta dinámica en los siguientes vídeos coméntenos si les gusta como les parece otros consejos que nos puedan dar de pronto para combatir la cochinilla entre todos vamos a hacer que nuestras plantas estén hermosísimas y espectaculares bueno no siendo más no olviden que tenemos vídeos todos los jueves seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse y darle me gusta y que nos veremos en una ocasión más chao